siguen cayendo pagos adultos mayores personas con discapacidad a continuación te vamos a decir más estados y más bancos donde ya pueden retirar el depósito de su pensión recuerda este es el nuevo calendario oficial el que estás viendo en pantalla se dio a conocer el día de ayer primero de marzo por parte de la secretaria ariadna montiel en la conferencia mañanera entonces este es el único calendario y el oficial si viste algún otro no lo tomes en cuenta ya que se estuvo difundiendo en redes sociales y en vídeos de youtube un calendario falso que nunca fue publicado por los medios oficiales ni por la secretaría de bienestar entonces toma una foto toma una captura de pantalla de acuerdo a este nuevo calendario es como se estará cobrando el bimestre marzo abril y bueno ahora sí vamos a pasar con lo que realmente importa en qué bancos están llegando los depósitos y qué pensión se está cobrando recuerda que en el caso de dos estados se va a recibir pago doble por las elecciones y a continuación te vamos a dar todos los detalles antes de avanzar por favor déjanos saber si ya recibiste tu depósito déjanos saber en qué banco cobras dinos desde dónde nos saludas recuerda que hoy corresponde el pago a la letra a y b incluso puede llegar el día de hoy el pago de la letra c recuerda en algunas ocasiones se llega a adelantar el depósito unas horas quienes han confirmado principalmente para adulto mayor en banco banorte aquí tenemos a un beneficiario que dice confirmado ya se cobró banorte ya hay dinero letra a soy de aguascalientes un solo bimestre también confirmaron mexicali adulto mayor en una cuenta del banco del bienestar 4 mil 800 pesos obviamente un bimestre letra a banco banamex apoyo adulto mayor confirmación ya cayó también en banco azteca ya está el depósito muchos ya confirmaron los 4 mil 800 pesos para los adultos de 65 años aquí otra persona dice ya cobré con letra c es lo que te estaba comentando en algunos casos se llega a adelantar unas cuantas horas le tocaba el día de mañana según el calendario que les mostré al inicio sin embargo a esta persona comenta ya le llegó su depósito y como es del estado de coahuila está recibiendo un pago doble cuáles son los estados que van a recibir pago doble únicamente estado de méxico y también el estado de coahuila entonces si radicas en estos dos estados y eres pensionado adulto mayor o persona con discapacidad tienen que depositarte un pago doble en el caso de adultos mayores están recibiendo 9 mil 600 pesos y bueno vamos a pasar con las personas con discapacidad en qué lugares se están confirmando y en qué bancos una persona en redes sociales dice confirmo ciudad de méxico soy letra c suerte a todos entonces te digo en algunos casos se puede adelantar el depósito entonces revisa un día antes tu saldo unas horas antes de que llegue el día estipulado en el calendario ya que es posible que ya tengas el dinero principalmente en banco del bienestar es donde se llega a adelantar un día o unas horas el depósito entonces aquí tenemos los 2 mil 950 pesos que cobran las personas con discapacidad otra persona que ha confirmado es en boca del río veracruz discapacidad depósito letra b ya están los 2 mil 950 otra persona confirmó pero es de banorte recibió también 2 mil 950 y otra persona que confirmó del estado de méxico recibió un pago doble como ya te lo había mencionado estado de méxico es una entidad federativa que tendrá elecciones por lo tanto se estará adelantando un pimestre y estarán recibiendo un pago doble entonces si nosotros multiplicamos por 2 el importe bimestral de 2 mil 950 nos estarían depositando 5 mil 900 entonces sólo a estas dos entidades federativas les va a llegar pago doble estado de méxico y coahuila por ahí a algunos de guerreros les está llegando un pago doble pero es retroactivo de el mes o mejor dicho del año 2022 ya que les está llegando un pago por 5 mil 600 un pago doble pero eso es otro tema que lo abordaremos en un siguiente vídeo ese no es adelanto ese es un pago retroactivo el que les está llegando a las personas con discapacidad pero únicamente de el estado de guerrero aquí les dejamos el calendario amigos no se olviden de regalarnos un like y suscribirse a este su canal es importante que lo hagan síganos ya que estamos compartiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago y en estos próximos días vamos a estar subiendo más vídeos informándoles cuando ya estén llegando pagos a otras letras de el abecedario recuerda vas a cobrar con base a la primer letra de tu apellido de acuerdo a este calendario mañana viernes le toca a la letra c y el próximo lunes 6 de marzo a la letra d e y f y bueno ya verifica este calendario y así tendrías que estar recibiendo tu depósito comparte este vídeo con tus amigos y conocidos por favor para que lleguemos a más gente y todos se enteren déjanos tus dudas y comentarios y dinos si ya cobraste o no has cobrado de dónde eres y en qué banco cobras para ahora me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto adiós vamos a ver